Bueno, profe, Fernández de Llano para Meta Deportiva, se saca un punto, fue un partido muy, muy parejo, con muy poca llegada, ¿qué te deja este encuentro? Mira, vamos sobre la misma línea que hemos venido jugando, donde estamos jugando siempre en la cancha del rival, en todos los partidos, llámese León, llámese Puebla, llámese Chivas, hoy yo los conto con muy buen orden defensivo, jugando con nueve atrás, y bueno, no pudimos meterla, pero sigo creando, sigo construyendo, necesito nada más que entiendan un poquito las jugadoras, que llámese como se llame el equipo, no tiene que haber alguna presión extra, como el de hoy, que tendrías que ganar a fuerza, pero me deja contento el accionar que va teniendo cada día el equipo. No, está lesionada, ella se lesionó en el partido contra León, y no pudo viajar ni a Puebla, lleva dos semanas lesionada. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, adelante. ¿Tienes un partido inmediato? ¿Tienes alguna lesionada? ¿Qué sensación a ti? ¿Tienes sabor a este impacto? ¿Lesionada te refieres a las jugadoras que participaron hoy? No, 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 lesionadas no tengo, o no ha habido ningún reporte todavía de ellas, los cambios fueron por las tarjetas amarillas, no quería que compensara el árbitro, ya preferí darles descansos, ya estábamos en la parte final. ¿Qué me deja lo que te comenté hace rato? O sea, un equipo mío que construye, que siempre juega en la media cancha del rival, que sabíamos que nos iban a jugar al contragolpe, lo mismo que nos jugó Puebla, lo mismo que al final del juego nos jugó León, que en el minuto 97, o en el 90 más 7, nos hacen el gol. A lo que voy es que contra León duramos más de 90 minutos con el cero en contra, contra Puebla el cero en contra, hoy el cero en contra, entonces lo único que me hace falta es saber definir. Que se me quiten esa presión de que la tengo que meter a fuerza, o que le tengo que ganar al equipo que va abajo de mí a fuerza, no, no, no. Llámese como se llame, así como le jugamos a Chivas, a América, al que sea, tenemos que jugarle también a los demás. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, profesor, si me lo permites también, se viene un duelo contra unas bravas que poco a poco van mejorando, tus jugadoras también en este torneo fueron de menos a más, ¿de qué manera, tomando en cuenta el partido de hoy, se tiene que mejorar para sacar los tres puntos de visita? Primero que nada, recuperarlas físicamente, porque tenemos muy poco tiempo, tenemos muy poco tiempo, tenemos que viajar, es un viaje largo, y tenemos que irlas recuperando y sobre el andar estar analizando el partido, qué se hizo bien y qué tenemos que mejorar, ¿no? Qué tenemos que mejorar día con día es la definición, porque he metido cinco goles, eso, habla de que no tengo gol y que necesito buscar que ellas, en un momento dado, así como hemos estado nosotros trabajando para poner al equipo enfrente del arco rival, ya nada más la defina, ¿no? Gracias. Si no hubiera alguna otra pregunta, les agradecemos su participación. Buenas noches a todos. Hasta luego.